Para las chicas de Tobar Yo le canto esta canción, a la ciudad de Tobar Donde hay mujeres hermosas, que si saben panrandear Oiga señor candinero, traiga mi chepo a esta mesa Que aquí vamos a tomar, hasta que nos amanezca Oiga señor candinero, traiga mi chepo a esta mesa Que aquí vamos a tomar, hasta que nos amanezca Música Este pueblito tan lindo yo me quisiera quedar Con tus preciosas mujeres que se miran al pasar Este pueblito tan lindo yo me quisiera quedar Con tus preciosas mujeres que se miran al pasar Oiga señor cantinero, traiga a mi jefe esa mesa Que aquí vamos a tomar hasta que nos amanezca Oiga señor cantinero, traiga a mi jefe esa mesa Que aquí vamos a tomar hasta que nos amanezca Quien Macanilla lo goza es Sonar Bay Oiga señor cantinero, permiso quiero pedir Porque viene amaneciendo y nos tenemos que ir Oiga señor cantinero, permiso quiero pedir Porque viene amaneciendo y nos tenemos que ir Gracias por ver el video